Viña Costeira acaba de conseguir la certificación de Galicia Calidade dependiente de la Xunta de Galicia, un sello que en la actualidad avala a más de 120 empresas de diferentes sectores. En el sector vitivinícola, la cooperativa Vitivinícola do Ribeiro-Viña Costeira se une al club de las empresas certificadas con la incorporación de vinos elaborados en sus bodegas de Rivadavia y Petín. Además de las nuevas incorporaciones Galicia Calidades, suma nuevos productos certificados de ocho empresas del sector alimentario y hostelero que ya contaban con el sello de garantía. En el sector, otra bodega urensana ha ampliado sus licencias, Quinta do Buble, en Oimbra. En cuanto a alimentación, han aumentado el alcance de la licencia de los productos cárnicos de Corin. Galicia Calidades certifica los productos y servicios que, por su elaboración en Galicia, su materia prima y su proceso de producción, cumplen los requisitos establecidos por el sello de garantía.